El señor Jaime Pérez, esa noche Vamos a ponerle magia a la pista, damas y caballeros Vamos a bailar la cumbia de la Nalgoncita 2016, esa noche Vamos a bailar, oye con sabor Para el Pubas, Colonia, Pensil Para la banda de México Pese para los morros, de la Magocha Hoy para el Chewbacca Hoy para el Proder, ese Dubu, ese Budu, ese Ganso Para el Pins, hoy para el Payer, para el Blancement Hoy para el Kobe, para el Chihuac Todos los chavos forever desde San Antonio Cacalotepec, para el Chimino Carlos El Gonzalito, ese Beto todos los morros sin amor Para el Flaco Lupita, Lupita García Ese Chepo, hoy para el Droski Ese Chango, ese Cholo Para Mirla Tola la MB San Francisco Juclán Hoy para el Kobe, para el Puchito Hoy para el Toño, para el Jera Varela Hoy para el Chama, para el Tavo, el Bolis Hoy nos acompaña Todos los Hellboys Niños del Infierno Todos los Hellboys y Niños del Infierno Salud para el Lomo Del Universo Secretos de la No me lo muevas, compadre De la Realidad Del Cambio de la Mente El Echo De la Soledad Todos los Hellboys ya presentes Hoy contigo es a la Eternidad Hoy para el Panadero Panadera Ese Pocho La Gata Rambo Ese Pérez Hoy para el Cuije Coneja Chay Carly El Guerra Hoy para el Cali Ese Pantera El Osa El Rata El Chanan Ese Cabernícola Hoy para Magali Todos los que faltaron Señor Perrá Virgencita Milagrosa Tú que estás En las Alturas Hoy me protege A toda mi organización En cada una de sus aventuras Hoy para el Bache Ese Angelito Ángeles de la Noche Ya nos acompaña Hoy para Daisy En Los Ba San Antonio de las Huertas Municipio de San Felipe Pergreso Uno, dos y tres Desconocidas Plus Otra vez para Yacy Vélez Saludos a la gente de Tepexala Hoy para Luz y Chele San Simón de Bravo Ya nos acompaña Nos la manda Macerboy San Miguel Alcánquez La Virgen De Lupita Cuídalos De todo mal Ayúdalos a regresar A deshonorar Pero a ti siempre te vamos a apoyar Hasta la eternidad Hoy los Arcángeles de la Noche De Saconchuela Hoy para el Victolas Para Lucy Ese Chey y el Memo La gente de San Miguelito Sacuala Tierra de la Pirotecnia Hoy con el Cerro Chinón Toda la banda de Cacalotepec Toda la banda de Oaxaca Hoy presentes Plaza Los Gallos Toda la banda Pier de Almas Hoy para el Mato Para el Bolimix Es el Samurai Hoy para el Castillo Para Alfredo Gil Ese Diego Felicidades Producciones Vázquez En su 32 aniversario Un año más Saludos para Peri ETC Y su amor Mayra Su Peque Yo sé Todos malditos Elegidos San Hipólito Xochisalsa Hoy contigo Hoy de que es amor El famosísimo Su barrio Molinito Guadalupe Texcala La Sala Ya nos acompaña Fantas Malocos Es un Dating Brother Callejeros San Andrés Traviesos 61 Es de Buda Mix Organización JR Saludos para el Peri Toda la organización Comadreja Organización Yauri San José Chiapa Es el famoso Pará Pachuca Y su amor Prentita O mucho amor Toda la energía solidera Hoy para el mojito Chapuncito Te quiero exceder Niña esa alegría De ser El mojito Se va 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 Se va